Los representantes de nuestra asamblea legislativa. Observemos a esta diputada y como... ¡Hola! Te venimos a observar muy de cerca. No hay problema, ¿verdad? Conocer el trabajo de las diputadas y diputados de nuestra asamblea legislativa. Estas personas definen los deberes y derechos de quienes vivimos en Costa Rica. Para esto, crean leyes de la república y pueden cambiar o quitar las que ya existen. Deben permanecer con los ojos bien abiertos en su curul durante todas las sesiones para dar su voto en los asuntos que se discutan de la mejor manera. También, nombran a los magistrados o magistradas propietarias y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. A las personas que estarán frente a la Contraloría y Subcontraloría Generales de la República. Es decir, quienes se encargan de vigilar que las instituciones del Estado utilicen bien los recursos que aportamos todos. Y a las personas que protegerán los derechos e intereses de los habitantes. ¡He aquí el nuevo defensor de los habitantes y la defensora adjunta! Pero, la Asamblea Legislativa también debe admitir o rechazar las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la presidencia de la república, vicepresidentes, miembros de los supremos poderes y ministros diplomáticos. O resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la presidencia de la república. Y declarar si debe llamarse a la persona que lo sustituye. Analizar los proyectos de ley en las comisiones legislativas que participen. O nombrar comisiones especiales para investigar cualquier asunto que la Asamblea les encomiende. Y rindan el informe correspondiente. También deben dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la república. Establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar a los que propongan las municipalidades para sus cantones. Aprobar o no los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos. Permitir el ingreso de barcos artillados al país para control de drogas. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el Estado de Defensa Nacional. Como ven, las personas que llegan a este puesto de elección popular tienen muchas responsabilidades. Pueden verlas todas en nuestra constitución política. Autorizar al Poder Ejecutivo